La República Mexicana, en Oaxaca, está nuestra colaboradora y compañera Gisela Ramírez. Organizaciones civiles marchan en el marco del Día Internacional de la Mujer contra los Feminicidios, Discriminación y Maltrato. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, felicidades en tu día. Gracias, muy buenas tardes Rubén, a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, Oaxaca también se sumó a esta convocatoria de organizaciones a nivel internacional. Y en Oaxaca, pues a pie, caminando, gritando, en bicicleta incluso, salieron las mujeres en paro, dejaron de cuidar, lavar, limpiar y trabajar para sumarse a estas protestas en demanda, pues no solamente de la equidad y la igualdad, sino también en contra de la injusticia. Ellas exigen, lo exigimos en Oaxaca, pues la aparición y el castigo de los responsables de los últimos 26 feminicidios que han ocurrido en la entidad en lo que va de la actual administración, es decir, de diciembre a la fecha, además de los que ya se contemplaban desde la pasada administración. Y bueno, en ese sentido, se dieron a conocer algunas cifras por parte del INEGI en Oaxaca a propósito de este día 8 de marzo de Internacional de la Mujer. Y es que, fíjate Rubén, que en Oaxaca hay 2 millones de mujeres, de las cuales, bueno, pues, de cada 98 hombres hay 100 mujeres en la entidad. De estas estadísticas, refiere que entre otros casos, la escolaridad es de 7 años, es decir, la mayoría de las mujeres o el promedio escolar de las mujeres en Oaxaca es de 6 años de primaria y uno de secundaria. Y por otra parte, cuando logran subsanar o pasar todos los obstáculos sociales de cada dos profesionistas o cada dos estudiantes de nivel superior, una es mujer. Así que son, entre otros detalles, los datos curiosos que se dan a conocer. Y bueno, pues todavía hay mucho rezago. Todavía continúan algunas de estas movilizaciones en la capital. La última que se está reportando es de mujeres en bicicleta que están recorriendo diferentes avenidas en la capital oaxaqueña. Es mi reporte, Rubén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, ahí en Oaxaca. Felicidades, que tengas muy buen día. Y aquí estamos al pendiente de todo lo que suceda por ese rumbo de la República Mexicana. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí tenemos, ahí tenemos algo de la información que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. Fíjese usted que obviamente... Muy bien. Y a mí...